Los pobladores del sector de San Pedro en el municipio de Estelí se sorprendieron en horas de la madrugada del día de hoy al observar que uniformados allanaban una vivienda y detenían a una persona. Bueno, yo miré pasar uno, yo no sé si era la policía, pero en la mañanita es que vinieron ahí, eso sí no sé yo. ¿Y a qué casa vinieron ellos? Bueno, ellos vinieron allí. ¿Y se dio cuenta si se llevaron a alguien? Bueno, un muchacho el que llevaban, no sé en realidad. ¿Quién era ese muchacho? Era un, se llama, ¿cómo es que se llama? Yo no lo conozco. Ariel. ¿Ariel qué? No sé el apellido. ¿Lo sorprendió esto? ¿Sorprende ver a la policía aquí? Sí, yo la sorprendo porque yo ni muy poco. Aquí no cruzan, pues. ¿Su nombre dijo, maestro? Ascensión Toruño. La jefatura de la policía de Estelí dio a conocer que existe una coordinación con la institución policial de Matagalpa para detener a un sujeto, por supuesto, vínculos con una banda delincuencial. Tenemos una coordinación permanente con todas las delegaciones y el país. En este caso, los hermanos de Matagalpa nos solicitaron el apoyo para hacer un allanamiento de personas vinculadas a delitos graves en Matagalpa. Y nosotros, nuestra deber y obligación es asistir a los compañeros, hicimos las operaciones y entonces en este momento pues estamos definiendo quiénes se trasladan y por qué se trasladan. Pero bueno, en este momento ustedes hicieron unas tomas, todavía no hemos definido el rumbo y a quiénes se llevan para Matagalpa. ¿Encontraron armas? No te podría precisar en este momento. Hace poco entró la patrulla. Están revisando y voy a despachar el caso para posterior tener información concreta. ¿Hay detenido, digo, por investigación? Tengo entendido que hay un detenido. El comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez no brindó muchos detalles sobre la operación, donde hasta el momento solo se conoce que un sujeto fue detenido y está siendo investigado por la policía de Matagalpa, ya que al parecer este puede estar vinculado a una banda que opera en la zona norte. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascari Díaz.